España dedicó unos 16.370 millones de euros a gasto militar en el año 2018, siendo el decimosexto país que más gasta en defensa del mundo. El gasto en defensa a nivel mundial creció un 2,6% en todos los globos situándose en 1,8 billones de dólares en 2018, lo que supone el dato más alto desde 1988. Los cinco países con más gasto en 2018 fueron Estados Unidos, China, Árabe Saudí, India y Francia, que en conjunto representan el 60% del gasto militar mundial. En el Estado español, la Ley de la Carrera Militar de 2007 fija el número máximo de efectivos militares en servicio activo entre 130.000 y 140.000. En marzo del año 2021 se cumplirán 20 años de la suspensión del Servicio Militar Obligatorio, un sistema de reclutamiento que sostuvo al ejército desde 1770 y que el gobierno de José María Aznar suspendió, que no eliminó. Pero hasta entonces fueron cientos de miles de jóvenes los que se declararon objetores de conciencia y cumplieron con una prestación social sustitutoria, pensada sólo como castigo para quienes no querían coger las armas, ya que duraba bastante más tiempo que la mili. Antes de esta prestación sustitutoria, los objetores de conciencia eran encarcelados. En 1976 había 285 en prisión. Aquellos que se negaban también a realizar prestación social sustitutoria se les declaran insumisos, unos 20.000. 1.500 de estos insumisos fueron encarcelados entre 1989 y 2001. Fueron años duros en que la insumisión pugnaba por hacerse visible en los insensibles y controlados medios de comunicación, multiplicando acciones directas no violentas, asumiendo las condenas y persistiendo en su actitud. Entre 2008 y 2016 España autorizó exportaciones de material de defensa por un valor económico de más de 22 millones de euros a más de 100 países. Más del 25% de este dinero venía de países de dudosa actitud en cuanto al respeto de los derechos humanos. Por ejemplo, Turquía, que hoy bombardea la población kurda, también ha sido escenario de suculentos negocios para la industria militar española. De acuerdo a los datos extraídos de los estudios de armas bajo control, se alcanzaron exportaciones por 716 millones de euros. Entre el material vendido al gobierno de Erdogan figuran bombas, torpedos, cohetes y misiles, así como agentes químicos y biológicos. Emiratos Árabes Unidos, que participa activamente en los ataques contra la población yemení, es otro de los grandes compradores de nuestras armas. Entre 2015 y 2017 el gobierno español autorizó 40 licencias de exportación de material de defensa por valor de más de 100 millones de euros y llevó a cabo exportaciones de armas por importe de 84 millones de euros.